Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 15 de octubre de 2023. Tema Doctrina de la expiación Texto de Oro, Santiago Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lectura alternada, primera de Tesalonicenses Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lección sermón, leeré de la Biblia, Mikeas ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Mateo Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Mateo Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lucas Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La parte vital, el corazón y alma de la ciencia cristiana, es el amor. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, porque el principio divino de Cristo es Dios. ¿Y cómo puede Dios propiciarse a sí mismo? Cristo es la verdad, que no se eleva por encima de sí misma. La fuente no puede elevarse más alto que su origen. Cristo, la verdad, no podía conciliar una naturaleza superior a la suya, derivada del amor eterno. Por tanto, el propósito de Cristo fue reconciliar al hombre con Dios, no a Dios con el hombre. El amor y la verdad no están en guerra con la imagen y semejanza de Dios. El hombre no puede exceder al amor divino y así alcanzar la reconciliación por sí mismo. Ni aún el Cristo mismo puede reconciliar la verdad con el error, porque la verdad y el error son irreconciliables. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús, y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del espíritu, la ley del amor divino. Si oscilamos cual péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón, mientras el egoísmo y la sensualidad causan constantes retrocesos, nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, los mortales experimentan sufrimientos. Eso los obliga, como a quienes están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y gracias al precioso amor de Cristo, esos esfuerzos son coronados de éxito. Ocupaos en vuestra salvación. Es la exigencia de la vida y el amor porque para este fin Dios obra con vosotros. Negociad entre tanto que vengo. Aguardad vuestra recompensa y no os canséis de hacer bien. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata, no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera. Cuando el humo de la batalla se disipe, percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento. El amor no se apresura a librarnos de la tentación porque el amor quiere que seamos probados y purificados. Nuestra liberación final del error, gracias a la cual nos refocicamos en inmortalidad, libertad ilimitada y sentido sin pecado, no se alcanza por senderos de flores, ni tampoco confiando nuestra fe sin obras en el esfuerzo que otro haga por nosotros. Quienquiera que crea que la ira es justa o que la divinidad es apaciguada por el sufrimiento humano no comprende a Dios. ¿Considera la teología erudita que la crucifixión de Jesús fue principalmente para proporcionar un perdón fácil a todos los pecadores que lo pidan y estén dispuestos a ser perdonados? ¿Considera el espiritismo que la muerte de Jesús fue necesaria sólo para la presentación del Jesús material después de la muerte como una prueba de que los espíritus pueden volver a la tierra? Entonces tenemos que disentir de ambos. La eficacia de la crucifixión descansó en el afecto y la bondad prácticos que ella demostró para bien de la humanidad. La verdad se había vivido entre los hombres pero hasta que no vieron que capacitaba a su maestro para triunfar sobre la tumba sus propios discípulos no podían admitir que tal acontecimiento fuera posible. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que hizo. De lo contrario no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento todo esfuerzo por reformarnos todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose pecando y apenándose participa poco de la reconciliación de la unión con Dios porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. Quienes no pueden demostrar por lo menos en cierta medida el principio divino de las enseñanzas y de la práctica de nuestro maestro no tienen parte en Dios. Si vivimos en desobediencia a Él no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno. Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos aunque estos no interpreten así nuestras palabras. No podemos escoger por nosotros mismos sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús. Amar al prójimo como a sí mismo es una idea divina pero esa idea jamás puede ser vista sentida y comprendida por medio de los sentidos físicos. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro. Si la verdad está venciendo al error en tu conducta y conversación diarias finalmente puedes decir he peleado la buena batalla he guardado la fe porque eres un hombre mejor. Eso significa tener nuestra parte en la unión con la verdad y el amor. Los cristianos no continúan laburando y orando en expectativa de que gracias a la bondad el sufrimiento y el triunfo de otro han de alcanzar la armonía y la recompensa de éste. Es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestro yo para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio por grande que sea no es suficiente para pagar la deuda del pecado. La reconciliación exige del pecador la constante inmolación de su yo. Que la ira de Dios se desahogara sobre su hijo amado es contrario a la naturaleza divina. Tal teoría es ideada por los hombres. La reconciliación es un problema difícil en la teología pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad Por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos Gracias por escuchar y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga les bendiga Gracias por ver el video.